¡WAMPUNCHMAN! Y por si no han visto los anteriores, se los voy a dejar en la descripción y en la tarjeta de video para que vayan a verlos, ya que esta será una continuación directa del último video que subimos. Pero bueno, una vez aclarado todo esto, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, justo como comenté, en el video anterior terminamos con Saitama y King recibiendo una visita inesperada, la cual era el mismísimo Flashy Flash. Aunque ante la impresión de Saitama observamos como este le cerró la puerta de su casa en la cara, lo cual sin duda alguna fue graciosísimo. De esta manera continuamos desde ese punto observando que Flashy Flash se pregunta por qué le cerró la puerta en la cara, además de exigir que abra la puerta. De esa forma observamos como King y Saitama se ven algo preocupados mientras King pregunta quién era este y por qué le cerró la puerta. A lo que Saitama contesta que se veía como una molestia. Y bueno, la verdad es que creo que Saitama tiene algo de razón. De esta manera observamos como Flashy Flash le dice, tengo asuntos importantes contigo, si no abres la puerta le daré una patada. En 3, 2, 1. Pero antes de que ocurra observamos que también en las afueras Genos aparece. Diciendo, oye tú, ¿qué diablos estás haciendo en frente de la habitación del Sensei? A lo que Flashy Flash responde, ¿qué quieres decir por Sensei? ¿Quién es? Obviamente al parecer en este punto Flashy Flash todavía no sabía que Saitama es el Sensei de Genos. De esta forma Flashy Flash menciona que está ahí para conocer a Saitama de la clase A, preguntando si hay algún problema con eso. A lo que Genos le responde que si tiene algo que decir, se lo puede decir a él, además le dice que sea corto y dulce, 20 palabras o menos. La verdad es que con esta frase de Genos me llenó completamente de orgullo. Si no de alguna, las enseñanzas de Saitama poco a poco tienen efecto en su discípulo. Pero bueno, Flashy Flash no está convencido ante todo esto, diciendo por qué le tendría que contar sus problemas. A Demon Cyborg, a lo que Genos rápidamente dice que si no puede, entonces tiene que largarse de ese lugar, ya que no merece una audiencia con el Sensei. Me encanta que mientras vemos toda esta discusión, King y Saitama simplemente se encuentran mirando a la puerta, hasta que finalmente después del conflicto entre Genos y Flashy Flash, estos deciden empezar a pelear. Observando como la propia casa de Saitama comienza a temblar. De esta forma Saitama se pregunta si tendría que salir para detener a esos dos, a lo que King le responde que por supuesto que sí. De esta manera observamos como Saitama finalmente sale de su casa, diciendo que dejen de pelear frente a su nueva casa, gritándole a Genos que se detenga. Obviamente Genos como discípulo que se respeta, obedece a su Sensei, por lo que la pelea se detiene rápidamente. En ese momento Flashy Flash finalmente dice, Saitama, escuché que fuiste promovido y ahora eres un héroe de la clase A. A lo que Genos pregunta a Saitama si este es conocido suyo, y Saitama confirma que sí, aunque con algunas dudas. Diciendo te presentaré, si no recuerdo mal, es el héroe Cabellos Locos, ¿no? A lo que rápidamente Flashy Flash responde que ese solo es el nombre que Saitama le inventó, o por lo que tendrá que corregir esa actitud muy duramente. En este momento finalmente King interviene corrigiendo a Saitama y queriendo decirle su nombre, pero Flashy Flash lo detiene, diciendo, espera no se lo digas King, la gente como él siempre espera la respuesta de otros, en lugar de pensar por sí mismo. A este paso nunca aprenderá, déjalo que recuerde por sí mismo. Diciendo, primero trata de recordar quién soy, hasta que no lo hagas no podremos seguir con el tema. Obviamente ante esta actitud Genos se molesta, diciendo que es un engreído, preguntando si tendría que eliminarlo. A lo que Saitama muy serio dice que no, ya que terminaría rompiéndolo todo, así que intentará hacer lo que Flashy Flash le pide. Diciendo, espera creo recordar algo, he estado ocupado estos últimos días, así que mi mente no recuerda muy bien. No estabas atrapado bajo el suelo conmigo, te salvé o algo así. A lo que Flashy Flash responde, salvarme no rompiste mi espada. Obviamente ante esta afirmación, Saitama se preocupa muchísimo, diciéndole a Genos que sí le puede traer su cinta adhesiva rápidamente. A lo que Genos dice que va a ir a comprarla. Pero Flashy Flash responde que eso ya no importa, preguntando una vez más que si ya recuerda quién es. De esta forma vemos que esto de verdad es un reto para Saitama, ya que él comienza a decir que la primera letra era G, pero obviamente esto está mal. Después dice, no, 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 espera, creo que empezaba con Fla. Diciendo era Flashy, no, creo que era Hip. Para finalmente decir que ya lo tiene, el nombre de este personaje era Hombro Revienta Espaldas. Así es, el mismo Genos dice que casi le atina. La verdad es que ni cerca de atinar al nombre de Flashy Flash. De esta manera Saitama le pregunta a Flashy Flash por qué está tan serio. A lo que este responde, cambié de opinión. Entonces vas a reparar mi amada insta-kill o me darás dinero a cambio. Obviamente esta afirmación llena de terror a Saitama, ya que sabemos que si hay una manera de atacar a Saitama es con el dinero. Por lo que al escuchar esta frase, Saitama una vez más dice, Genos, la cinta, rápido. A lo que Genos me encanta que también se toma muy en serio la situación, ya que sale a máxima velocidad para buscar la cinta. Honestamente estas interacciones me parecen gloriosas. De esta manera regresando con Flashy Flash, este observa a King diciéndole que si está en ese lugar, quiere decir que también se ha dado cuenta de la fachada de Saitama y que ha entendido su verdadera fuerza. Pero en ese momento le pide a King que por favor se retire, ya que quiere hablar a solas con él. Obviamente King accede a esto, pero honestamente me encanta como Flashy Flash es algo irrespetuoso, pero cuando se dirige a King, ahí sí los máximos modales, como tiene que ser. Pero bueno, en ese momento también vemos la aparición de los vecinos de Saitama que se encontraban cuidando a Robert y se dan cuenta de que Flashy Flash ha aparecido en su casa, por lo que al parecer la fuerza de Saitama no era un chiste y lo que les dijo Forte en el pasado era verdad. De esta manera una vez más regresamos con Flashy Flash, el cual bastante serio le dice a Saitama, iré directo al grano, conviértete en mi discípulo, en el discípulo de Flashy Flash. De esta forma este comienza a explicar, eres consciente de que tus habilidades atléticas desbordan de potencial, en este momento ni siquiera estás haciendo uso de la mitad de ese potencial en batalla, pero con un entrenamiento e instrucciones apropiados en cómo usar tu cuerpo, puedes hacerlo brillar. Declarando de esta forma, te enseñaré el verdadero significado del combate, sígueme calvo con capa, andando. En este momento Flashy Flash sale del departamento y observamos algo que me encantó, y es que Saitama simplemente le cierra la puerta una vez más. Y bueno, debo reconocer que lo que sí tiene razón Flashy Flash en este punto es que Saitama todavía no está ni a la mitad de su máximo potencial, sabiendo que tiene potencial infinito, pero de ahí en fuera el hecho de que sea su discípulo es una locura. Pero bueno, regresando con la situación observamos que Flashy Flash se molesta por lo que Saitama le acaba de hacer diciendo deja de molestarme, detesto las bromas estúpidas más que cualquier otra cosa. Ahora escucha, lo que más se necesita ahora son héroes fuertes que puedan matar un monstruo tras otro de manera rápida y confiable como yo. Los otros héroes clase S son inservibles o son obstinados o esconden su propia identidad, raritos niños y ancianos. Pero tú aún sigues creciendo en términos de habilidades y espíritu. Dependiendo de tu entrenamiento, podrías llegar a ser casi tan fuerte como yo. Si entiendes eso, ven y empezaremos a entrenar calvo con capa. A lo que Saitama responde, no, no puedo juntarme con alguien que me llama por mi nombre de héroe. A lo que rápidamente Flashy Flash corrige diciendo, entonces Saitama luchemos. Te mostraré cuán inexperto eres. Si me conectas un solo golpe, tú ganas. De esta forma observamos cómo se dirigen a un cuarto de entrenamiento que al parecer tenían en las instalaciones. A lo que Flashy Flash dice, el tiempo límite serán 30 minutos. No usaré ningún arma. Si me conectas, tan solo un golpe ganas. Si pierdes, tendrás que seguir mis enseñanzas. De esta manera, finalmente Flashy Flash dice, empecemos. A lo que observamos que Saitama también comienza a máxima velocidad apareciendo a un lado de Flashy Flash y dejándolo completamente sorprendido. Aunque sorprendentemente, Flashy Flashy logra reaccionar ante el ataque de Saitama, por lo que esquiva ese primer intento de Saitama por atraparlo, observando cómo se mueve a una velocidad realmente impresionante. Obviamente Flashy Flash queda muy sorprendido por todo esto, diciendo que estuvo muy cerca, ya que se veía tan normal y relajado, que hasta olvidó que este es el hombre que enfrentó a Garou de frente. Claramente Garou estaba debilitado por haber peleado con el resto de héroes clase S, pero aún así, mientras que su técnica es descuidada, su poder y velocidad están en lo más alto. Y eso lo hace mucho más decepcionante. Me encanta cómo Flashy Flash se sigue engañando ante todo esto, diciendo que a Garou lo debilitaron los héroes clase S cuando claramente esto no sucedió. Pero bueno, supuestamente él, gracias a esto, Saitama pudo derrotarlo. De esta manera, continuamos con Flashy Flash, diciendo, entonces, solo pretendía ser un simplón. Eres realmente muy capaz. Tengo que darte un poco de crédito por ese ataque sorpresa, pero esa solo fue tu primera y última oportunidad. El mismo truco no funcionará dos veces. Ahora es mi turno. Observando cómo Flashy Flash se prepara para el ataque de Saitama, ya que una vez más Saitama se lanza contra él para intentarlo tocar. Observando en ese punto que Flashy Flash comienza a girar para intentar esquivar el ataque, llamando a esta técnica de desliz de rotativo superior. De esta forma, Flashy Flash comienza a girar alrededor de Saitama, llamando esta técnica corriente fluida del pie sombra. De esta forma, finalmente Flashy Flash comienza su contraataque, lanzando una gran cantidad de manotazos en contra de Saitama, llamándolo bombardeo de hojas descendente. Obviamente, como es costumbre de Saitama, este recibe todos los golpes sin moverse ni un poco, mientras Flashy Flash continúa una y otra vez, ahora lanzando el puño azul de la tempestad. De esta forma, observamos como Flashy Flash continúa moviéndose a máxima velocidad, atacando a Saitama, sin que pareciera que este tiene oportunidad para reaccionar, lanzando ahora una patada en contra de la nuca de Saitama, llamada patada de la espada del viento. De esta forma, sigue pateándolo en la quijada, y luego una vez más en la cabeza, llamando la patada de la estocada del dragón, para posteriormente utilizar su capa con una técnica llamada manto de niebla. La verdad es que sin duda alguna, se ven geniales las técnicas de Flashy Flash, pero obviamente Saitama ni siquiera se lo está tomando en serio. De esta forma, observamos como Flashy Flash parece preparar un ataque de extrema potencia, llamado Palma de la Luna Descendente. Pero obviamente, sin importar que tan fuerte golpea Saitama, esto simplemente no le hace nada, ya que incluso después de este ataque, Saitama solo es arrojado un poco hacia atrás, pero realmente es imposible para Flashy Flash causar algún daño. De esta forma, vemos que Saitama se encuentra muy tranquilo, y comienza a preguntarle a Flashy Flash, que si realmente va a aguantar 30 minutos corriendo de esta forma, debido a que en este punto ya está sudando, y además se ve bastante tembloroso. En este punto, observamos como al parecer Saitama está utilizando una técnica similar, como cuando peleó con Tatsumaki, es decir, solo esperar a que se canse su rival para después tocarlo, ya que obviamente Saitama, cuando se trata de pelear con compañeros héroes, creo que debe tener algo de preocupación por hacerles daño, por lo que prefiere simplemente cansarlos. De esta manera, regresando con Flashy Flash, este dice que es sudor frío de la emoción como artista marcial, ahora utilizando su técnica definitiva, el Flashy Feast o puño ostentoso, lanzando su puñetazo a máxima velocidad, y también a máxima potencial, lo cual deja muy sorprendido a Flashy Flash, preguntándose por qué hizo esto, ya que al parecer esta es la técnica más potente de Flashy Flash, y sabe que esta podría haberle causado grave daño a Saitama, preguntándose si realmente quiso acabar con él con todo lo que tenía, obviamente después de hacer este ataque, le pregunta a Saitama si es que está bien, disculpándose y diciendo que se ha pasado un poco, pero ante la sorpresa de Flashy Flash, Saitama está como sin nadar, respondiendo que está perfectamente, de esta forma Flashy Flash una vez más se pone serio, diciendo que al parecer nada le ocurrió, mencionando que Saitama fue capaz de sobrevivir, a su corte ostentoso el otro día, por lo que sin duda el adversario al que está enfrentando es de muy alto nivel, aunque creo que para este punto Flashy Flash ya debió percatarse de que Saitama es superior a él, pero la verdad es que este héroe es bastante necio, obviamente después de darse cuenta que su golpe más fuerte fue inútil, dice que ahora van a usar espadas, y desde ahora sus enseñanzas intentarán simular batallas reales, diciendo a Saitama que lo recuerde, ante esta afirmación Saitama menciona que quisiera haber traído algún arma, como un matamoscas o cualquier cosa, porque obviamente él tendrá que seguir peleando con sus puños, de esta manera ahora cambiamos un poco de escenario para ver a Genos, el cual finalmente logró conseguir la cinta que le pidió Saitama, aunque lamentablemente ya no pudo encontrarlos en la casa de su sensei, preguntándose a dónde fue, y rápidamente dándose cuenta de que hay dos formas de vida moviéndose a gran velocidad, por lo que determina que claramente ese debe ser Saitama, y tal vez está peleando con alguien más, de esta forma finalmente Genos llega al sitio de entrenamiento para observar lo que está ocurriendo, y es que Saitama y Flash y Flash se continúan moviendo a máxima velocidad, observando como Flash y Flash intenta huir de Saitama, pero este logra seguirle el paso sin ningún problema, a pesar de que Flash y Flash hace diferentes movimientos para intentar alejarse, Saitama simplemente continúa persiguiéndolo, ante la terrible preocupación por parte de Flash y Flash, de esta forma observamos como Saitama logra acercarse tanto que le quita su capa a Flash y Flash, pero lamentablemente no logró tocarlo, en ese momento Flash y Flash utiliza su oportunidad para usar una vez más su corte ostentoso, creyendo que impactó en Saitama, pero observando como una vez más Saitama utilizó los dientes para romper la espada de Flash y Flash, dejándolo completamente sorprendido, de esta manera la pelea continúa con un Saitama que persigue a Flash y Flash, y este intenta utilizar todos sus recursos para escapar de él, al grado de también utilizar Shuriken Shikunais, pero Saitama puede evadirlo sin ningún problema, de esta forma pareciera que la batalla continúa pareja, ya que Saitama no ha logrado su objetivo de tocar a Flash y Flash, hasta que finalmente observamos que Flash y Flash llega a su límite, ya que no se percata de que a sus espaldas se encontraba un muro, por lo que finalmente no puede seguirse moviendo, siendo esta la oportunidad perfecta para que Saitama toque a Flash y Flash, y de esta forma termine este entrenamiento. De esta manera observamos algo que me encanta, y una reacción que también Genos vivió en su momento, y es este sentido de muerte al momento en el que Saitama va a golpearte, observando el rostro de terror que tiene Flash y Flash en ese momento. Afortunadamente para el héroe, Genos llega justo en ese momento, hablándole a Saitama, y este se detiene antes de impactar en Flash y Flash, diciendo, En verdad me disculpo por tener que interrumpir su entrenamiento con este aspirante a discípulo, pero hay una alerta de monstruos. De esta manera Genos le dice a Saitama que al parecer aparecieron 3 monstruos de nivel de amenaza demonio, y a pesar de que varios héroes ya han ido a esa ubicación han sido lastimados, por lo que debido a que ellos se encuentran cerca del lugar, tendrían que ir a tratar rápido esa situación, a lo que Saitama acepta sin problemas, y Flash y Flash no pierde la oportunidad para decir que al final no pudo darle ningún golpe, diciendo que esto es desafortunado, y que podrá darle otra oportunidad después. De esta manera Saitama dice que para él ya fue suficiente, debido a que solo estuvieron jugando a las atrapadas por algunos minutos. Ante esta situación Flash y Flash dice que si eso fue todo, entonces él ganó, por lo que desde ahora en adelante Saitama será su discípulo, diciéndole a Saitama que debe prepararse. En este punto por obvias razones, Genos dice, tu instruir al sensei no se puede ser instruido por alguien más débil que uno mismo. A lo que Flash y Flash le dice, Demon Cyborg, entonces Saitama es tu maestro, eso quiere decir que yo soy tu gran maestro. Obviamente esto molesta muchísimo a Genos reclamándole a Saitama, que si va a permitir que diga esas cosas. A lo que Saitama sin preocuparse mucho, simplemente responde que primero tienen que encargarse de los monstruos, y si es que no le gusta puede pelear con él la próxima vez. Solo le dice que no tiene que meterse en sus habilidades de héroe, dirigiéndose hacia Flash y Flash, pero una vez más Saitama no recuerda su nombre, lo cual deja completamente impactado a Flash y Flash, ya que para él simboliza que Saitama todavía no lo reconoce, algo que sin duda alguna me encanta. Pero bueno, ahora nos dirigimos a Ciudad E, donde se encuentran las tres amenazas que anteriormente se mencionaron, y tres héroes también que están intentando enfrentarlos. Aunque lamentablemente para ellos parece que la situación es extremadamente compleja, ya que se encuentran muy malheridos, y los monstruos no tienen ni el más mínimo rasguño. Diciendo, en este momento quería matar al bastardo que me escribió, retrasado confirmado. Pensamientos así nos dieron fuerza, somos los que se convirtieron en monstruos a causa de ser acosados en las redes. Los internautas vamos a extinguir a la humanidad, que está podrida hasta la médula. Así es, básicamente parece que estos monstruos surgieron a partir del bullying en redes, sin duda alguna una forma interesante para originar monstruos. Pero bueno, por obvias razones, los héroes están muy preocupados dándose cuenta de que no tienen oportunidad para acabar con estos monstruos, y preguntando si la evacuación ya estará completa, aunque mencionan que lo más probable es que no. Dándose cuenta de que de hecho hay una persona en las cercanías, la cual está utilizando una capucha, diciéndole rápidamente que tiene que alejarse de ese lugar, ya que esos monstruos están atacando indiscriminadamente a cualquiera que se encuentren. De esta forma lastimosamente los héroes son apaleados para que posteriormente se dirijan al hombre de la capucha, diciéndole tú bastardo que has estado mirando, estabas pensando que no te atacaríamos cerebrito, haremos que te des cuenta que la desesperación no es algo que puedas observar y de lo cual puedas salir ileso. De esta forma el hombre de la capucha responde, no tengo asuntos con ustedes, estoy esperando a cierto héroe, eso es todo, no me presten atención y vuélvanse locos. Ante esta respuesta los monstruos se sorprenden, diciendo, ¿Qué va? No nos ibas a filmar y a exponernos en línea, ¿verdad? Nuestras antenas pueden interceptar las señales que envías, y eso nos enoja, matémoslo. Ante esta situación el hombre de la capucha responde, ríndanse, es inútil, ustedes son muy lentos, pero antes de que ataquen a este hombre, observamos que finalmente Saitama, Genos y Flash y Flash llegan al campo de batalla, dándose cuenta de que al parecer estos héroes son a los que estaba esperando el hombre misterioso, pero a pesar de eso dicen que no importa cuántos héroes haya, eso no hará ninguna diferencia, ya que ellos van a obtener la victoria. De esta forma Genos rápidamente dice que al parecer hay un civil que no ha podido escapar, pero Saitama rápidamente lo reconoce, diciendo que ese no es un civil, a lo que el hombre de la capucha sonríe mencionando, no puedo creer que en verdad vinieras, valió la pena observar esta aburrida batalla, revelándonos finalmente, que aquella persona que se encontraba bajo la capucha, era el mismísimo Sonic. Mirándose directamente con Flash y Flash, a lo que Sonic dice, dime Saitama, ¿por qué estás con él? Y rápidamente Flash y Flash también parece reconocer a Sonic, diciendo, eres tú. Obviamente Genos reacciona preguntando, ¿qué significa esto? ¿Conoces a ese lamentable ninja? Te está mirando Flash y Flash. A lo que Flash y responden, no importa, no lo pienses mucho, distraerse genera aperturas, me encargaré de los monstruos, baja tu cañón, no hay necesidad de destrozar la propiedad pública. Pero Genos rápidamente dice, que eso no va a ser un problema, ya que la precisión a la que puede ajustar su cañón, ha mejorado muchísimo, por lo que no quiere que le dé órdenes, ni al Sensei ni a él. Diciendo que si su innecesaria interferencia afecta a la fuerza del Sensei, así sea solo un poco, no lo va a perdonar. Obviamente Sonic, que está interesado en Saitama, dice, hazte a un lado pegostre, a lo que Genos responde que no puede creer que esa sea la alerta de desastre. Y Saitama dice que no hay tres monstruos, por lo que los números no concuerdan, preguntándose si eso es una coincidencia. Pero Sonic continúa diciéndole a Saitama, que si está tratando de evitar pelear con él. Ante toda esta situación, a final de cuentas, Genos dice que lo olviden, ya que solo van a encargarse de los cuatro y resolver toda esta situación. Al igual que Flash y Flash dice que lo esperen y le permitan arreglar todo. Mientras también Sonic menciona manada de idiotas, pelean por la justicia. Me echo más fuerte y rápido en un corto periodo de tiempo, a lo que también los monstruos comienzan a molestarse porque no les prestan atención y deciden atacarlos para acabar con los héroes, luciéndose porque supuestamente son una amenaza de nivel demonio, pero obviamente se encuentran ante adversarios extremadamente poderosos. De esta manera observamos como todos se ponen en acción para atacar a sus respectivos rivales. Genos rápidamente le vuela la cabeza a uno de estos monstruos, posteriormente Flash y Flash también golpeados al mismo tiempo, demostrando su superioridad y posteriormente voltea a ver a Sonic, el cual ya ha sido completamente derrotado por Saitama de un solo golpe, dejándolo clavado en el suelo. De esta forma fácilmente la situación ha sido resuelta y Flash y Flash se pregunta por qué Sonic ha atacado directamente a Saitama, diciendo que pensó que lo iba a atacar a él, explicando que parece ser que los destinos de Saitama y Sonic están conectados de alguna manera, a lo que Saitama le platica que ya se ha enfrentado 3 o 4 veces a ese adversario, y ya nos menciona que por lo menos han sido 6 veces, pero finalmente Sonic nos confirma que al parecer ya ha peleado 14 veces con Saitama y claramente ha sido derrotado cada una de ellas. Pensando que su habilidad de combate debería haber mejorado, pero no puede ver la luz al final del túnel, hablando de Saitama y Flash y Flash. Aún así yo honestamente tengo muchísima fe en Sonic, sobre todo porque a pesar de sus derrotas, está enfrentando a Saitama a cada oportunidad que tiene, lo cual es realmente sorprendente. De esta manera Saitama le pregunta a Flash y Flash que si es amigo de Sonic o algo así, a lo que este responde que no son amigos, pero durante años de entrenamiento él fue sin terminar la frase, a lo que Saitama se pregunta qué es lo que sucede, pero Flash y Flash no dice nada. Entre pensamientos llenos comienza a decir que deben ser memorias muy duras para recordar, por lo que es entendible, técnicas de asesinato avanzadas, el proceso que uno debe atravesar para dominarlas, debe requerir un entrenamiento más allá de la imaginación. Aunque realmente lo que estaba ocurriendo en este punto, es que Flash y Flash se percató que Saitama sí recordó el nombre de Sonic, por lo que se da cuenta de que al parecer Sonic debería ser más peligroso de lo que era antes. De esta forma observamos como Flash y Flash decide comenzar con su historia y su relación con Sonic, diciendo es un poco largo, pero parece que es necesario explicar nuestra relación. A lo que Saitama responde épicamente que si es muy largo entonces mejor no quiere saber nada. Terminando de esta manera lo que sería la introducción al arco de la aldea ninja. Y bueno chicos, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios y obviamente dejen sus likes si quieren tener la continuación de toda esta historia. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Del Loco Steve, Emanuel Castro, Shoto, Junito Furcal, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!